El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos Pero nunca pudo más que esta pasión que siento yo Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció Cada día, cada instante, te deseo más y más Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor ameno Tú eres mi sueño de Sevilla, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Abrázame, que toda tuya soy Y hazme la, hazme la, hazme la, hazme la, hazme la, ahora Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció Cada día, cada instante, te deseo más y más Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor ameno Tú eres mi sueño de Sevilla, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Abrázame, que toda tuya soy Y hazme la, hazme la, hazme la, hazme la, ahora Ahora, ¿por qué tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor ameno Tú eres mi sueño de Sevilla, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Abrázame que toda tuya soy Y hazme la hora Soy el hombre de mi Tu pasión feliz es el mayor